sacan a la luz el laboratorio que estaría aprobando pedido gracias a robo de maduro para quedarse en el poder el jefe de estado colombiano sigue sin pronunciarse sobre los comicios de venezuela el consejo nacional electoral cne proclamó a nicolás maduro como presidente de venezuela por tercer mandato consecutivo luego de obtener aparentemente cerca de 5,15 millones de votos 51,2 por ciento y vencer al candidato opositor Edmundo González estos resultados fueron condenados por la comunidad internacional y han provocado una oleada de reacciones en las diferentes redes sociales no obstante el presidente gustavo petro todavía no se ha referido directamente con respecto al dudoso triunfo del líder chavista ante el silencio del jefe de estado la ex vicepresidenta marta lucia ramírez habló con vicky en semana y advirtió que lo que sucedió en el vecino país es una alerta para colombia enfatizando que no sería raro que el cordobés esté usando los comicios en venezuela para mirar cómo se queda en el poder yo creo que es un laboratorio que ellos pusieron en práctica de hace unos cuatro años recordemos que la pasada la elección de maduro fue completamente ilegítima y rechazada por la comunidad internacional ellos estaban esperando a ver qué pasaba y luego de tres años todos empezaron a normalizar y quitar sanciones contra el régimen eso fue fatal decisión luego añadió ese laboratorio no pusieron en marcha hace cuatro años cuando la sociedad normalizó ese legítimo triunfo de maduro y que el mismo eeuu les facilitó las cosas bajándoles las sanciones lo más grave en la parte de voluntad de la comunidad internacional para luchar contra esas mafias la ex senadora aprovechó el diálogo con este medio para enfatizar que es inaceptable que el presidente petro no se haya referido sobre las elecciones en venezuela las cuales fueron calificadas como prevalentas por la oposición vemos un silencio deliberado el presidente colombia porque no rechaza una dictadura no sé si tendrá algún tipo de temor maduro es totalmente inexplicable silencio petro no puede negar las evidencias sentenció la ramírez en vicky en semana aunque no se ha pronunciado oficialmente el actual director de prosperidad social gustavo bolívar reveló este lunes cuál es la primera postura del presidente gustavo petro frente a los resultados de los comicios en el vecino país además puntualizó que todavía no se puede hablar de un fraude electoral primero tienen que hacer el recuento de los votos para poder hablar de fraude si no hay un recuento vota voto y mesa mesa no se puede hablar de que hubo o de que no hubo fraude su postura ya se inició a través de la cancillería de colombia y es que para que haya transparencia se garantice un reconteo de los votos el cual se debe hacer en presencia de los delegados internacionales indicó el ex congresista hay que mencionar que el jefe de estado simplemente replicó este lunes un trino del que subió luis gilberto murillo ministro de relaciones exteriores de colombia la comunidad internacional del pueblo venezolano espera que prevalezca la transparencia y las garantías electorales para todos los sectores es importante despejar cualquier duda sobre los resultados esto implica que los observadores y veedores internacionales presenten sus conclusiones sobre el proceso dice la publicación que escribió el canciller